Las obras de pavimentación de vías urbanas que se ha desarrollado en varias etapas actualmente tiene dos frentes de trabajo, el primero que ya está finalizando y uno nuevo que contempla la intervención del principal acceso al municipio, la Carrera 31, en la cual ya se adelantan los trabajos de demolición. La obra va a cubrir 985 metros lineales, esto comprende desde la calle 27, la esquina de Cantaclaro, hasta la calle 17 que es en la unidad Villa Tuneima. Se va a empezar a construir desde la calle 18, serán dos frentes, uno desde la 27 hacia el sur y la otra desde la 18 hacia el norte. El monto que se tiene predestinado es para la obra 3.563 millones de pesos y para la interventoría 240 millones de pesos. Es un pavimento con un espesor de 20 centímetros y una base granular de 15. El concreto va a estar formado por agregados que vamos a traer desde la cantera Sinifana en Bolombolo y ya con materiales de aquí de la zona. La obra también ha generado empleo en el municipio. Hasta la fecha se cuentan con varios empleos directos, incluso se ha priorizado la mano de obra local. Además se cuenta con cinco mujeres vinculadas directamente al proyecto. Este proyecto cuenta con un tiempo de seis meses, fue suscrito el 18 de noviembre y se firma acta de inicio el 5 de diciembre, teniendo como fin el 6 de junio. Estamos para estar pendientes y atentos en lo técnico, financiero y ambiental. La comunidad ha mostrado gran acogida frente al proyecto. A lo largo de este se han realizado una serie de actividades de lo social para lograr que la comunidad se sienta acogida y con acciones participativas en él mismo. Hemos realizado además actas de vecindad y actas de entorno para identificar cómo se encuentra el inmueble antes de que intervenga la vía y en esa medida hablarles a las personas un poco del proyecto. Es como un llamado a atención a la comunidad para que esté muy pendiente del cuidado de la pavimentación porque es un recurso que es de todos y es para todos. Se tiene previsto finalizar con la calle 17 y dejar parte de esta como zona de traslado y de movilidad para los diferentes imprevistos que puedan ocurrir. Hasta el momento las obras se adelantan desde la calle 24 con carrera 31 en el sector de la Casa de la Cultura hasta la calle 27 entrada a la peatonal.